No puedo seguir de espaldas a tanto dolor No, no puedo olvidar un mundo que veo sufrir Oh no, no, debo ahogar el llanto que hoy brota en mi Sé que debo llorar de mí y no dejar de pedir Por aquellos que tú amas por los que viste tu vida Enseñame Señor a amar así Dime cómo explicar que tu amor te llevó a la cruz Oh cargando todo el dolor que sienten hoy y que en ti tendrá la paz y perdón Oh no, 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 no No puedo evitar al mundo contar de tu amor Y mirar que en el profundo abismo Por ti regrese Jesús Por aquellos que tú amas Por los que viste tu vida y que en el profundo abismo Y que en el amor y que en el amor